La crisis inminente en Ciudad de México, Notimex y France Presse, luego de conocerse el resultado de la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, cayó 4.20%, su mayor descenso desde noviembre de 2016, cuando se conoció la victoria de Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos. El mercado bursátil nacional retrocedió 1.924.2 unidades, lo que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, hasta los 43.879.13 puntos. Se negociaron 291.9 millones de acciones en la jornada. Esta baja es resultado del efecto López Obrador, y el nerviosismo se mantendrá varias semanas a la espera de que el 2 de diciembre, al día siguiente de que asuma la presidencia, emita un decreto para quitar el título de construcción a las firmas que trabajan en el nuevo aeropuerto, afirmó el analista económico Raimundo Tenorio Aguilar. Por su parte, la analista de Grupo Financiero Intercama Alejandra Marcos explicó que la preocupación de los inversionistas se basa en que dada la cancelación del Naime en Texcoco, el presupuesto 2019 deberá contemplar una partida que contenga el pago del proyecto, que obligue al gobierno a endeudarse. De igual forma, detalló que se genera incertidumbre sobre la forma de actuar del nuevo gobierno y, por tanto, que hay una posible falta de apetito para participar en grandes obras en el país. En su reporte, CI Banco aseveró que esto no significa una inminente crisis, pero sí se espera que las caídas en los activos denominados en pesos se puedan profundizar. Ayer destacaron las caídas que tuvieron emisoras como Grupo Financiero Banorte, con un desplome de 8.55% en sus acciones, Walmart con 6.39% de descenso, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, con menos 6.92%, CEMEX cerró con un descenso de 4.69% y Grupo México con menos de 3.7%. En una semana corta por el feriado del próximo 2 de noviembre en el mercado de valores, la bolsa mexicana reflejó este día la incertidumbre que desató el resultado de la consulta, con la que se cancelará el proyecto del aeropuerto de Texcoco ya iniciado, y se llevará a cabo el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.